La certidumbre y la confianza que el gobierno de Carlos Joaquín da a empresarios locales, nacionales y extranjeros consolida a Quintana Roo como uno de los estados con mayor crecimiento laboral. Desde el inicio de la administración, el gobernador Carlos Joaquín impulsa la atracción de inversiones hacia el sur del estado para fortalecer el desarrollo económico y lograr que la gente salga del abandono y la falta de oportunidades provocadas por gobiernos anteriores. De acuerdo con la Secretaría de Trabajo y Previsión Social a cargo de Catalina Portillo Navarro, pese a la disminución en la generación de empleos formales que tuvo el país, se estima que Quintana Roo logró un 93% de su meta anual de crecimiento laboral. Lo anterior coloca a Quintana Roo como el tercer estado con mejores resultados en las metas planteadas, colocándose por encima de entidades como Nuevo León, Ciudad de México y Yucatán.